¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gritamos, lloramos, levantamos la mano, brincamos, los regañé, me regañaron Todo pasó en este evento, la verdad, por favor, sigan manteniendo viva esta llama Porque vale la pena Y esta segunda vez aquí en Tijuana, ¿qué siento de estar aquí otra vez con tus otacos de Baja California? No, pues una felicidad inmensa porque es el mismo país Pero estamos bien lejos Entonces yo le agradezco a la vida la oportunidad que me da cada vez que vengo Porque podemos compartir muchas cosas Desde que llegué al aeropuerto había gente ahí muy importante para mí Para mi corazón que decía ahí César Franco Y dando brinquitos cuando me vieron llegar Muchas gracias, gracias a mis amigos de Tijuana Los amo de verdad Me perdí de mucho por los dos años que no había venido Hasta este año se me hizo venir Y me hacen muy feliz ¿Nos puedes dar unos saludos para nuestros amigos y radioescuchos de audiovisual? Claro que sí Amigos de audiovisual Bueno, pues Me da mucho gusto saludarlos Es un honor para mí Estar aquí desde Baja California Poderlos saludar a todos A mi amigo Yair A todos los que forman A Billy, a Mildred A todos los que forman parte de Audiovisual Ojalá y no se me olvide nadie Pero les mando un abrazo Los amo mucho Y les recuerdo que si ustedes lo desean Pueden bula